Bueno, llevamos una paliza impresionante. Hemos currado casi 5 ejercicios de piernas, 4 repeticiones, o sea, 4, 6, 5 repeticiones. Nos hemos mareado como locos, ¿verdad Paco? Joder, cuenta, cuenta, que a mí no me creen. Tú eres más creíble que yo. No, no, te mareas, pero vamos, te pierdes totalmente. De locos, ¿eh? Vamos a sufrir aquí para luego divertirnos en la pista y ganar 4, casi sin cansarnos. Ahora vamos a por la parte de arriba. Ahí está. Dicho por un profesional, ¿eh? Como a mí no me creéis, le he obligado a Pitu a deciroslo.